Vengo a denunciar un trato indigno que se le dio a mi esposo en las semanas pasadas. Él era un profesor activo, le gustaba mucho su trabajo. Todo empezó el 20 de mayo cuando asistió por una equivocación al disemín de Catepec, donde le recetaron una medicina que se llama amitritilina, la cual él empezó a tomar durante tres días nada más. Fuimos de inmediato al disemín a decirle al neurólogo que le estaba haciendo daño, pero el neurólogo no le hizo caso, dijo que era normal. Se le empezaban a dormir los brazos, él no articulaba bien las palabras. Lo llevé el 26 de mayo al disemín de Nesa. Igual, le hicieron estudios, pero dijeron que no era nada, que nada más era que tenía infección en vías urinarias. Después lo llevé a Gisemín de Ixtapaluca, solamente para reportarle sus asistencias que le dieran la incapacidad. El día 29 de mayo lo volví a llevar a Valle de Charco, donde nuevamente me dijeron los doctores que no tenía nada y que el sueño que tenía era normal. Lo volví a llevar el lunes 3 de junio a Catepec, donde se supone que están los especialistas, donde lo tenía que haber revisado y donde todo empezó con la medicina. Pero igual, la doctora que lo atendió sí lo vio un poquito raro, pero me dijo, no puede hacer nada, no tiene nada. O sea, ya lo revisamos, hicimos sus estudios. El sábado 8 de mayo, cuando él entra al baño, se pone muy mal, se me desvanece. Yo pensé que ahora sí me lo iban a recibir el disemín, que lo iban a tratar, pero me dijeron que él estaba bien y que no tenía nada. Ya fue el domingo por la 9 y eso en la noche, cuando se me subió la presión solamente así, lo ingresaron al disemín y me dijeron que le iban a hacer estudios. Pasaron los días y me decían que él no tenía nada, que todo sabía bien, que le habían hecho hasta un electrocardiograma y que de corazón, de liga, de los riñones, que estaba muy bien. Tuvimos que entrar casi a la fuerza a hablar con el director disemín de Nesa para ver qué estaba pasando, porque ningún doctor nos hacía nada. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el director de Nesa nos dice que el diagnóstico que era, es que tenía muerte cerebral, cuando en ningún caso nos habían dicho que tenía. porque venimos a exigir, es que se haga una auditoría disemín, porque los doctores también, yo no le echo toda la culpa a los doctores, porque no tienen con qué trabajar, no tienen herramientas. Nos gustaría que se hiciera algo al respecto. Gracias.